Buenas tardes, estimados colegas y personas profesionales, técnicos, egresados, integrantes o no del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Yo agradezco la iniciativa del Consejo Directivo 2020-2021, liderado por el colega decano Juan Carlos Jiménez Guamán, de posibilitar un canal a través de redes sociales, a través de Facebook, para poder desarrollar conferencias virtuales en beneficio de todos ustedes. Entonces, es una manera de acercarnos tanto a expositores como también a personas interesadas en todos estos temas que estamos viviendo con los cambios tributarios en el día a día. Un aspecto muy importante a tener en cuenta y que lo vamos a ver hoy es gestión de libros electrónicos. El tema de libros electrónicos es un tema muy amplio. Requiere ver a tal como sucede, por ejemplo, con el tema de comprobantes electrónicos, de una perspectiva de sistemas, de una perspectiva contable, hay una perspectiva de derecho. Es un tema integral. Yo respeto a la gente que elabora software contable. Yo no sé programar base de datos. No necesito, como contador no necesito, pero sí hay algo básico que necesito saber como contador desde la perspectiva de libros electrónicos. Y voy a repasar un poquito de eso también el día de hoy. Y el otro aspecto con el cual quiero contrastar es las medidas tributarias COVID. Está asociado este tema a las medidas tributarias COVID por una sencilla razón. Los cronogramas de vencimiento y las modificaciones que se han venido dando a lo largo de estos periodos de tiempo, porque se prolonga más las medidas de estado de emergencia y entonces los cronogramas también se modifican. Entonces, esto genera un tema de problemas, ¿no? Con nosotros, ya movieron las fechas, estaba un poco preocupado, estaba atrasado. Ahora, hablar de libros electrónicos solamente hablará de registro de compras y registro de ventas, pero yo llevo un libro diario, un libro mayor. Ahora dice que los cronogramas eran por tramos y dónde están los frijos. Hay varias cosas ahí de por medio, ¿no? Que afectan todo lo que nosotros queremos ver. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a proceder a continuación a trabajar este tema. Muy bien, comenzamos entonces con gestión de libros electrónicos. Bien, uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la diferencia que existe entre una contabilidad física y una contabilidad electrónica. De hecho, uno se preguntaría si es que por algún lado aparece la contabilidad electrónica y si realmente existe la contabilidad electrónica. Entiéndase que la contabilidad física es aquella que requiere dos cosas. O por un lado, lo llevas a mano y requiere que tú trabajes con tu manito o requiere que tú imprimas en hojas sueltas o papel continuo. Y la contabilidad electrónica, dícese, aquella en la cual nosotros no vamos a imprimir nada, sino más bien generamos un archivo. Generamos un archivo electrónico que nos va a permitir trabajar este tema. Bien, pues, ¿dónde ubico un software contable? Un software contable que nosotros hayamos adquirido está entre la contabilidad física y la contabilidad electrónica. Porque decir hoy en día que nosotros vamos a llevar una contabilidad electrónica es falso. Te pongo el caso más básico. El caso de un MIP tributario o una contabilidad simplificada para un régimen general. Pues, te enfrentas al libro diario en formato simplificado, te enfrentas al compras y al ventas. Ok, compras y ventas electrónico, pero el libro diario en formato simplificado estoy seguro que todavía lo vas a imprimir. Entonces, no es tan cierto eso de, hablando desde un punto de vista operativo, de que el 100% no es contabilidad electrónica. Hay una parte física. Necesidad de un software contable. Hoy en día, todos nosotros, para el ejercicio profesional y las empresas sobre todo, que son las principales interesadas en el tema de los libros contables, es necesario contar con un software contable. Ya no podemos trabajar con un software pirata, con una licencia trazada, por todas las modificaciones que se dan, las actualizaciones. Entonces, la sugerencia es, trabaja con un software contable. Y si tú eres un profesional que recién está comenzando, porque muchos colegas probablemente de empresa van a salir al sector independiente, pues, necesitamos pensar en un software contable. Entonces, luego, anteriormente, hace unos años atrás, estuve desarrollando allá en el Colegio de Contadores, allá en Arequipa, una conferencia que se llamaba, ¿Qué software contable me recomienda? Entonces, toda una conferencia la puede encontrar en YouTube. Pero yo voy a resumirlo en pocas palabras, que es el cuarto punto de acá. Ahora, ahí va a contarle a mano. La contabilidad manual existe, todavía podría ser a mano, porque la llevas a mano, la escribes a mano. Si tú trabajas Excel, el Excel no es a mano. ¿No? Ahora, cuando nosotros hablamos de uso de macros y de Excel, ahí viene el pequeño problema. El Excel es una hoja de cálculo. El Excel es una hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo no es una base de datos. Yo sé que es un tema muy sensible, sobre todo hoy en día, en el cual muchos egresados de contabilidad técnica, de contabilidad, manejan muy bien el Excel y te plantean que esto del Excel, con los macros, que ya tienes un sistema contable. Tengo mis dudas. Necesitamos siempre contar con una base de datos. Trabajemos también con todo completo. No tratemos de improvisar. Para efectos de estudios, sí puede ser. De hecho, Dionisio, pero tú haces talleres de libros, hiciste talleres de libros electrónicos y yo veo que lo haces con Excel. Sí, para efecto académico. Pero para llevar una contabilidad, no, no se trabaja de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Ahora, ¿qué software me recomienda? Hoy en día, es un tema muy sensible, porque si nosotros vamos a llevar libros electrónicos, el software es un tema que pesa bastante. Y yo creo que una variable es la económica, porque todos vamos a ir a eso. Por lo tanto, estimado amigo, mi recomendación es de que usted pregunte al momento de adquirir un software contable, pregunte, indague, consulte y diga, amigo, te estoy pagando mil soles, seiscientos soles, ochocientos soles, cinco mil soles. ¿Durante cuánto tiempo me cubres las actualizaciones? ¿Puedo cambiar las normas? ¿Puedo cambiar las estructuras? Ah, ¿por un año? ¿Por dos años? ¿Por tres años? ¡Excelente! Disculpa, ¿por tres años? ¿Y después qué pasa? ¿Tengo que pagarte nuevamente? Ah, no, a veces pasa que nos dan, no, la licencia es cien soles, original, funciona, todo lo que tú quieras. Pero, y disculpa, ¿las actualizaciones del próximo año? Ah, no, ahí cuesta dos mil soles, ¿no? Entonces, el tema del mantenimiento y la anualidad es muy importante. Antes, nosotros pensábamos mucho, cuando haríamos un estudio contable, cuando iniciamos la actividad independiente y probablemente dependiente, lo primero que pensábamos era en una revista. Hoy en día ya casi la revista ha quedado en un tema caduco porque tú entras a redes sociales, entras a Facebook, sale una norma, ya todo el mundo publica la norma al minuto. Es algo tonto, pero creo que la revista en la quincena te traiga las normas. Cuando Facebook ya te lo informó y gratis. Hay muchos colegas, dependiendo de quién elijas tú para seguir en redes, ya te va comentando. Entonces, yo pienso que el primer punto de partida de aquel colega que vamos a ir, se va a ir al tema independiente, es de que piense en que va a tener que invertir en un software contral. Ahora, depende de usted, ¿no? Algunos están acostumbrados a un software, a otro software. yo pienso que es más que todo un tema económico. Otro tema que hay que tener en consideración y que marca la diferencia con respecto al manejo de la contabilidad, es una diferencia bárbara, bárbara. Es el saber identificar qué cosa es llevar y qué cosa es llenar. Ese es un tema crítico. Si yo no sé trabajar la diferencia entre llevar y llenar, no voy a saber diferenciar una contabilidad física de una contabilidad electrónica. Y ahí viene el problema, mi estimado amigo. A ver, vamos con lo básico. Vamos con el mundo físico. En el mundo físico, yo puedo llevar mi contabilidad. ¿Que no es lo mismo que llenar? Ahí viene el tema. Llevar con V y llenar con N. Yo puedo llevar una contabilidad con información, puedo llevar unos libros contables con información y puedo llevar también sin información. La norma tributaria te dice cómo llevar, la norma tributaria te dice cómo llevar cómo llevar el cómo llevar los libros. Pero la norma tributaria no te dice cómo llenar en el mundo físico. Y el mejor ejemplo probablemente son ustedes cuando en el ejercicio profesional ¿no? y luego recordando sus épocas universitarias. A ver, registro de compras y ventas. Registro de compras y ventas. ¿Cómo tú sabes llenar un registro de compras y ventas? Ah, porque me lo enseñaron en, bueno, los de la UNSA, ¿no? Me enseñaron en la UNSA, me enseñaron en la UNSA en fundamentos de contabilidad, contabilidad básica, ¿no? Ahora, pregunta de profesor, disculpe, ¿hay alguna norma que dice cómo llenar el libro a mano en Excel? No, no hay. Porque la norma tributaria lo único que te dice es normas de llevado. Eso es en el mundo físico. Pero en el mundo electrónico la cosa es totalmente distinta. Porque si bien es cierto la SUNAT, la administración tributaria, nos dice cómo llevar, el pequeño detalle está en que ahora sí, la SUNAT en libros electrónicos nos dice cómo llenar. ¿Y cómo es que nos dice el cómo llenar? Muy sencillo. Porque te dice, cuando tú tienes libros electrónicos, te dice, esta casilla es de uso obligatorio, esta casilla no es de uso obligatorio. Cuando te dice y ya te guía, dice, esta casilla sí, esta casilla no, entonces nosotros podemos afirmar que ya, que ya nos están diciendo cómo va a ser rellenado. Ya transgredieron ese campo en el campo electrónico, el campo de la tenebría de libros. Bueno, son cosas que pasan. Pero que es importante tener en consideración. Ahora, el llevado de un libro puede ser con información y sin información. Muchos colegas no manejan esta idea. Me dicen, a ver, Dionisio, yo llevo una contabilidad simplificada, media contabilidad, contabilidad completa, ¿ya? ¿Y qué pasa después? Y está llegando una contabilidad completa porque superen más de 1.700 UITs y al año siguiente ¿qué pasó? Y al año siguiente ingresos una UIT, que es como te digo la cosa, que puede pasar, ¿no? Ya no llevo contabilidad completa, ¿no? No, usted va a seguir llevando libros. Pero ya hay menos operaciones. Probablemente lleve varios libros y en los cuales usted le ponga sin información. Y eso es básico, ¿no? hay que conocer esos conceptos. Eso es muy, muy importante. Bien, a propósito de lo que les comentaba, ¿no? Este cuadrito nos va a ayudar a trabajar esto. Es importante que nosotros como contadores sepamos diferenciar la contabilidad desde un punto de vista de clasificación legal. Hay dos formas de clasificar los libros. La clasificación técnica y la clasificación legal. Nosotros vamos a la clasificación legal. La clasificación legal apunta a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el siguiente esquema. A ver, me he ido con el pulmón aquí. Esto de acá, esta parte de acá se llama contabilidad simplificada. Esto de acá se llama media contabilidad. Y esto de acá se llama contabilidad completa. ¿Queda claro? Es importante tener en cuenta este detalle. Porque, de acuerdo a ello, nosotros sabemos cuál es la necesidad que tienes o no de llevado de libros. ¿Electrónicos? No, no. De libros y registros contables. Porque de esos libros y registros, a pesar de que está resumido, no todos los voy a llevar en electrónico. Algunos los llevaré. ¿No? Entonces, es importante. Ahora, la pregunta es, cuando yo estoy en un escenario de simplificado, que es el primer tramo, llevo compras, ventas y libros diarios en formato simplificado. Hay una gran diferencia en ese entorno si estás en régimen general o si estás en el régimen MIPE tributario. En el régimen MIPE tributario tienes esos tres libros. En el régimen general, tú puedes todavía jugar compras, ventas, te puedes poner ahí diario y mayor. ¿No? Entonces, son cosas que tenemos que ver. Ahora, ¿todo será electrónico? Ahí viene la pregunta, ¿no? Disculpa, a propósito de cronograma COVID que vas a hablar de inicio, una preguntita, ¿cuál colega? Una preguntita, solamente todos los atrasos son para compras y ventas, te están postergando nomás por el electrónico, ¿no? Y para los otros libros, buena pregunta, ¿no? Todo se concentra en compras y ventas y los libros físicos, ¿no hay alguna postergación en su atraso? ¿Cómo va el manejo? ¿No? Por eso es que te estoy haciendo recordar este cuadro, que lo vamos a, nosotros, aplicar más adelante, ¿ok? Muy bien, seguimos avanzando. Bien, otra clasificación y ya más apegada al tema, un poquito más apegada al tema de lo que vamos a ver, ya es una subclasificación, yo le llamo, es una subclasificación en función de lo que nosotros conocemos de lo que nosotros conocemos como libros electrónicos. ojo, la parte electrónica es una parte, valga la redundancia, del cuadro anterior. A ver, tienes entonces tú los siguientes escenarios, ¿ok? Lo estamos viendo aquí. A ver, ¿cuáles son los escenarios que nosotros tenemos? primer escenario, compras y ventas. Ah, perfecto, cuando tú hablas de compras y ventas, estás hablando de un escenario me peco, excelente, me peco. Ahora, tú tienes dos posibilidades para los pricos. El primero se llama anexo 5. Entiéndase para el prico, ¿y qué prico? Para el prico de intendencia Arequipa. Ah, ya. Es para el prico de intendencia. Disculpa, anexo 5, ¿qué cosa es? Registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor. Ah, ok, excelente. Ya, y disculpa, hay una curiosidad, ¿qué cosa es anexo 6? Pues es una muy buena pregunta. El anexo 6 hace referencia a la necesidad de llevado a libros electrónicos en los principales contribuyentes de la intendencia nacional de principales contribuyentes que tienen ingresos de más de 3.000 UITES. Ah, Cosa que no es muy común en Arequipa. Ya, porque nosotros aquí más que todo un anexo 6 lo vemos casi regularmente en algunas empresas en la ciudad de Lima, ¿no? Por ahí me he encontrado allá en la ciudad de Arequipa algunos casos de anexo 6, ¿no? Algunos casos de anexo 6. Me acuerdo en alguna empresa estaban consultando y decía, cuando hablábamos de libros electrónicos y me decía, anexo 6, ¿por qué anexo 6 colega? Yo le decía, ¿está mal? No, no, no quiere decir que sea regla general, estoy tomando una experiencia, ¿no? De un colega. Nosotros acá en Arequipa somos una empresa grande, ¿no? Tenemos inversión en varios sectores, Ah, excelente. ¿Y qué pasó? No sé, pues, alguien le dijo al gerente, y la cuestión es que le dijeron, güey, allá en Lima, acá eres grande en Arequipa, pero allá en Lima eres una pulita, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Saca, el RUG modifica los domicilios Fiscal Lima, lo pusieron, y ellos movían bastante, ellos además tenían una cortabilidad completa, tenían más de, yo sé, 5 mil, 6 mil, cuando llegaron a Lima y sacaron su RUG, dijeron, ¿seguirán siendo fricos de intendencia Arequipa? No, 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 de regional Lima, tampoco, lo subieron a fricos de intendencia nacional de principales contribuyentes, no quiere decir que sea la regla general, me he encontrado con dos casos, un caso en Arequipa, una empresa que conozco, y otro caso en la ciudad del Cusco, no sé si en otras ciudades fuera de Lima, pero es raro encontrarse fricos de intendencia nacional, lo usual es porque su razón social, o sea, su domicilio fiscal está en el tema de, está en el tema de, 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 de ponerle sede en Lima, en la homicilio fiscal, y los contadores tienen que viajar, bueno, ahí está, entonces eso, hay que tener cuidado con el anexo 6, claro, como Gina nos está comentando, sí, más de 3 mil oitres es el tema del anexo 6, bien, vamos a revisar rápidamente el escenario Mepeco, yo le llamo a esto escenario Mepeco, Mediano y Pequeño Contribuyente y que apunta a ver un registro de compras y ventas, lo vamos a hacer rápido esto, ya, es una competencia básica, persona que maneja libros electrónicos hoy en día tiene que saber 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, tiene que saber 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, porque si no maneja eso, está en nada, lamentablemente nosotros tenemos que también como contadores saber leer y entender la agrupación tanto como los requisitos en el tiempo con respecto a ingresos en el tema de libros electrónicos, entonces vamos a revisar escenario Mepeco que como tú podrás observar está vinculado al registro de compras y de ventas usted colega ya está llevando está llevando compras y ventas electrónicos ¿no? sí, no es prico ¿no? no, no soy prico ya, usted ¿qué es? 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿cómo es el grupo en el cual usted está? Ah, por exportación Ah, excelente, es un 2, 6, ah, excelente, colega, me parece adecuado su manejo, pero si tú me estás manejando ahorita compras y ventas electrónico y lo que yo te comento te suena desconocido, pues yo creo que no estás manejando normativamente bien, o más aún que no, pero yo sí sé, yo sé cómo se llena todo, sí mi estimado amigo, pero lamentablemente si es que usted no tiene un adecuado manejo de ese concepto, lo que va a suceder es de que por ejemplo cuando salga una norma no la sepa aplicar correctamente y hay que tener el debido cuidado con estos temas, hay que tener mucho cuidado con estos temas, entonces a continuación vamos a ver revisando escenario Mepeco vamos a ver rápidamente las reglas de 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 esto lo vamos a hacer rápidamente simplemente para efectos de cultura general como se diría aquí ¿ya? y de acuerdo a ello entonces nosotros vamos a poder trabajar este tema ¿ok? muy bien entonces vamos a comenzar viendo el numeral 2.1 vamos a empezar viendo el numeral 2.1 en el caso del numeral 2.1 hay que tener en cuenta que libros electrónicos para prijos me va a salir el tema comenzó desde el año desde el año 2013 desde el año 2013 desde ahí comenzó entonces la pregunta que uno se hace la pregunta que uno se hace es ¿y cómo comenzó la historia de los mepecos? empezamos ¿están listos? esto va rapidito bien numeral 2.1 el numeral 2.1 apunta al año 2014 solamente afecta al régimen general ¿ok? ¿y cuántos son los ingresos? los ingresos son mayores a 500 UITs ¿desde cuándo? desde el 2014 ¿ok? listo pasamos a la siguiente el siguiente es el numeral 2.2 ya ¿desde qué año va a llevar? va a llevar desde el año 2015 ¿cuántos son las UITs? 150 UITs ¿qué régimen es? régimen general 2.2 a lo mejor usted ah ya yo estoy llevando desde el 2015 porque superé las 250 UITs entonces el régimen general soy 2.2 ya bien seguimos ahora vamos a ver el 2.3 el 2.3 son todos aquellos que van a llevarlo a partir del año 2016 ¿ya? en este caso a partir del 2016 ya entra el régimen general y ya entra también el régimen especial ¿ok? ¿y cuánto es el monto en UITs? el monto en UITs es 75 UITs como tú puedes observar a continuación 75 UITs excelente ya y viene el famoso numeral 2.4 el numeral 2.4 es especial porque significa que nosotros esta evaluación la tenemos que llevar para las actividades y operaciones realizadas del primero de enero del 2017 en adelante cada año ¿ya? cada año ¿ya? cada año ¿ya? entonces hay que tener cuidado con este tema entonces la pregunta es estamos en compras y ventas usted mi estimado amigo mi estimada amiga tiene que llevar compras y ventas si yo vengo llevando una contabilidad normal en mi software imprimiendo mis hojas sueltas y papel continuo soy un régimen general soy un régimen MIP tributario soy un régimen especial ¿ok? y y y has evaluado has descartado no vaya a ser que tienes que llevar ya libros electrónicos y eso va a decidir más adelante cuando veamos nosotros los cronogramas ah ya no no ¿cómo es esto? reglas a ver esto afecta para el régimen general y el régimen especial pero Dionisio acabas de decir MIP tributario si pues la norma sigue así ¿ya? bien otra los ingresos son iguales o mayores a 75 IT cuando una norma tributaria voy a salir un momento de esto cuando una norma tributaria hace referencia al término ingresos hay que tener mucho mucho cuidado cuando una norma tributaria hace referencia al término ingresos hay que tener mucho cuidado ¿ya? hay que tener mucho cuidado Y tú me dices, ¿pero por qué Dionisio hay que tener mucho cuidado? Hay que tener mucho cuidado por una sencilla razón, ¿ya? Hay que tener, porque puede ser ventas, puede ser bajo las normas del IGB, puede ser bajo las normas de, puede ser bajo las normas de renta, yo no sé. Entonces hay que estar ahí chequeando el tema de la resolución que nosotros tenemos en cuenta y las reglas. Como tú puedes ver, el punto G2 que nos dice acá, se consideran ingresos para estos efectos a los montos declarados en la casilla 100, 105, 106, 109, 102, 660 del PTC 21, el declara fácil, ¿sí? Ah, son las ventas, son las ventas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Hay que tener el debido cuidado con este tema. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito con esto y luego seguimos, seguimos con este tema. A ver, colega, ¿cómo usted debió evaluar al primero de enero del 2020? A ver, yo venía llevando mis compras y ventas todo normal y ahora voy a llevar electrónico, aparentemente el primero de enero del 2020, ¿qué tengo que llevar? Tráeme los declara fácil y PTC 21. Ya, ¿de qué periodo? De mayo, ¿a cuánto estás evaluando? Al primero de enero del 2020, ya. Tráeme los PTC 21 y lo declara fácil, yo declaro fácil del mes de mayo del 2018. Del mes de mayo del 2018 hasta abril del 2019, ¿ya? ¿Para qué me traes eso? Porque en función de esos PTC, yo tengo que evaluar las casillas que te comentaba hace un rato para ver si se superó o se igualó las 75 y 3. Si se superó o igualó, entonces a partir del primero de enero del 2020, tengo que llevar registro de compras y ventas electorales. ¿Ok? Muy bien, entonces hay que tener el debido cuidado. Bien, a ver, Ángela Reategui aquí nos está haciendo un comentario. A ver, algo rapidito, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá lo estoy viendo. Si estoy en la categoría de hasta 300 subites, pero tengo comprobantes para... No, eso lo hemos visto, Ángela, lo hemos visto en el cuadro anterior. Pregunta. Ahí lo puedes ver en el cuadro anterior. ¿Te acuerdas cuando vimos en una contabilidad simplificada no lleva al libro Caja y Bancos? Dionisio, pero tienen que llevar operativamente, pero normativamente no está. Entonces, el libro Caja... El libro Caja, desde un punto de vista normativo, recién aparece en contabilidad completa. Entonces, si yo me ciño a una norma tributaria por encima de tenoría de libros, pues esos registros los voy a tener que hacer... Todo el movimiento de Caja y Bancos lo voy a tener que llevar en el libro diario. Obviamente, obviamente. Bien, ahora, simplemente un tip rápido. Si es que usted estaba llevando libros físicos, ¿no? Y pasa a libros electrónicos, no se olvide que tiene que cerrar esos libros físicos. Cerrar y empastarlos. Eso es crítico, ¿verdad? ¿Cómo se cierra? Los folios que lleva en blanco, que te quedan pendientes, le pones un sello anulado, ¿no? Lo empastas junto con la parte que tú has impreso y listo. Pero no dejen... Uy, ¿a partir de cuándo lleva el libro de compras y ventas electrónico? A partir del año 2000, se me ocurre, 2018. Y el compras y ventas en el 2017, ahí botado, está con la bolsa. No, tiene que estar empastado, hasta el último folio. Y las hojas en blanco que te quedaron anuladas. O sea, hay que tener cuidado. Donde el notario, ¿no? Donde el notario. Con un sello, con un registro. Vamos con los dos últimos numerales. El 2.5 es historia, porque ya ni tomarlo en cuenta. Es por el tema de operaciones de exportación, pero estoy en 2017, 18. Y el numeral 2.6, que se refiere a no un tramo. El 2.6 significa, si una empresa que va a realizar exportaciones y está dentro del quinto párrafo, los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12, a partir del primer día en el cual hizo una exportación y automáticamente pasa a libros electrónicos. Compras y ventas, estamos viendo. Compras y ventas, ¿ya? Esta regla rige a partir del 1 de enero del 2018, ¿ok? Muy bien, entonces, eso quería revisar, porque muchos colegas a veces tienen bastantes dudas acerca de cómo se maneja este tema. Muy bien, pasamos ahora al nexo 5, que es lo más probable que se tenga allá en la ciudad de Arequipa, con respecto a este tema. En el anexo 5, nosotros tenemos la siguiente situación. A ver, nos dice, el anexo 5 es libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas. Pero es electrónico. Recuerda, con respecto al cuadro que vimos a un principio, esto calzaría dentro de una media contabilidad o una contabilidad completa, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, tiene que llevar estos libros de forma electrónica. La pregunta que más adelante quiero resolver con ustedes es si es que ha habido alguna modificación con las normas COVID acerca del atraso del libro diario y mayor. Porque el compras y ventas es un clásico, eso ya está con su cronograma. Pero yo quiero saber eso. Probablemente, no sé si usted se planteó la duda, si es que el diario y mayor tiene... ¿Qué, Dionisio? ¿El diario y mayor electrónico tiene un cronograma especial? No. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. A manera de cultura general, vamos a revisar a continuación... Vamos a revisar a continuación este otro tramo. Se llama anexo 5. Es para los principales contribuyentes, te dije. Y también tienes un famoso anexo 6. ¿Quiénes los llevan? Los principales contribuyentes de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes. Esto es a partir de enero del 2016. Llevan un anexo 6. Siempre y cuando sus ingresos brutos del ejercicio anterior sean iguales o mayores a 3.000 uites. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Libro de Inventario y Balance, Registro de Activo Fijo, Registro de Consignaciones, Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente y Udidades Físicas, Registro de Inventario Permanente Valorizado. Dionisio, ¿quiere decir que un prico que está en la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes solo lleva anexo 6? No, tiene que llevar el anexo 5 y el anexo 6. Ahora, este es todo un reto. Por ejemplo, llevar el libro de Inventarios y Balances. Llevar el libro de Inventarios y Balances electrónico exige que repares notas a los estados financieros. Pero bueno, colegas, como les diré, escapamos un poquito porque allá en Arequipa probablemente nosotros tenemos que tener en consideración, tenemos que tener en consideración el tema de pricos, el tema de pricos, regionales, y eso sea anexo 5. Bueno, vamos a entrar a trazos físicos. Mientras voy cambiando de cuadro, un momentito acá voy a bajar un poco el volumen porque, como saben ustedes, estamos ahora ya, ya está, claro, son las 6 y 45. Acá en la zona de Toca y de Quea, ¿no? Y está el tema de la situación. Ya, a ver, el colega Antonio Pinto Quintanilla. Dice, ¿cómo? No, colega, tiene que ver el video. Tiene que revisarlo. Ya, es la sugerencia. Revisen el material, revisen el video. La idea es todo el material del video, revísenlo porque no es una separata. Ya, ahí voy a usar varios archivos. Bien, yo les sugiero ahí con tranquilidad, o lo puede ir por partes, ¿no? O puede usted ir a, puede ir a una cabina de internet y le dice a alguien, de la cabina, descárguelo o con apoyo de sistemas y lo va viendo de a pocos en su casa, obviamente. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora con un tema bastante simpático que se llama atrasos físicos. Porque una cosa es atrasos en libros electrónicos y otra cosa es atrasos físicos. Pero para poder entender los atrasos físicos hay que revisar un poquito esto. Así que voy a, por un momento, cambiar la presentación. Denme un segundo mientras cambiamos acá la presentación. Muy bien. Entonces acá me apoyan con el cambio de presentación. Listo. Ahí está. Esto de acá no me lo he inventado. Eso creo que todos nosotros lo conocemos. Hay una resolución que nosotros como contadores siempre lo tenemos que tener en mente. Por ejemplo, al colega Antonio le sugiero que descargue la resolución 234-2006-SUNAR. Yo les sugiero que descargue esa resolución y modificatorias. A ver, a ver, acá el sistema me dice que estoy tapando. Ya vamos a acomodar un poquito las cosas. Ahí está. Me voy para arriba. Ahí está. Listo. Bien. Vamos a tocar esto. Ya. Vamos a tocar esto. Por eso es importante regular. Igual donde hay que referenciar las normas se las referencio en las normas. Una anécdota rapidita les digo. Miren, no guarden en temas tributarios no guardemos cosas impresas. De hecho, de hecho, si es que Dios no quiera pero extienden el periodo de emergencia lo que voy a ver de la parte de cronogramas no sirve. Ya. Y yo tengo la costumbre también así como el colega Antonio yo soy de escuela antigua y todo. Yo necesito juntarlo en separatas en diapositivas y todo. ¿Y saben qué pasa? Se desfasa. Ahora ya no se desfasa de un año para otro. Se desfasa en un mes dos meses y luego nos genera problemas. Por eso es muy importante en los videos o imagínate cómo estamos ahora con los videos. Trabajo con videos. Estamos y yo estoy haciendo hincapié hoy es 30 de abril con las reglas al 30 de abril yo no sé las reglas el 15 de mayo ya cambió todo. Perdón. El 15 de mayo no creo. Claro puede ser 15 de mayo ¿no? Yo no sé pero va a cambiar puede cambiar todo. Entonces esto es meramente referencial a la fecha. Entonces requiere que nosotros estemos revisando las normas. La sugerencia para todos ustedes colegas es ahora tenemos el internet en casa sino con el celular en las noches revisemos el diario oficial del peruano boletín de normas legales y automáticamente allá vemos las normas que salió. o en todo caso en redes sociales en Facebook por ejemplo usted puede ir viendo y hay varios colegas que van colocando información. Por eso es que no me gusta no les sugiero tener material material se desfasa me pasa en talleres en talleres de inicio de tu material me sacan la separata de hace tres años no sirve ¿no? Entonces eso iba hay que tener cuidado con ello. Resolución 234-2006 ya bien la resolución 234-2006 guía la tenebría de libros en formato físico nuestro trabajo de todos los contadores que imprimimos en hojas sueltas o papel continuo radica justamente en trabajar esta resolución. Todo colega eso sí yo estoy de acuerdo totalmente debe tener ahí anillado empastado yo qué sé esa resolución y sus parches para ver temas de llevado. ¿Se acuerdan? Teníamos nosotros una duda sí Dionisio ¿por qué hay un cronograma especial para registro de compras y vendas electrónicos? De hecho tenemos anexo 2 y anexo 3 más adelante voy a explicar pero y el libro diario mayor electrónico anécdota cuando estábamos en el año 2013 te hablo en diciembre del 2012 en esas épocas estuve yo me acuerdo en el colegio de contadores públicos de Guánaco porque todos los colegas estaban preocupados porque a partir del 2013 ya tenían que llevar libros electrónicos y les había llegado unas cartas inductivas el 25-26 de diciembre Sunat llegó con una carta inductiva el 25-26 seguramente lo harían feliz navidad no, no decía a partir de de 2013 me llevas anexo 5 wow preocupadísimos y entonces decían ¿y cómo va con los vencimientos? de compras y ventas había un cronograma iba a salir un cronograma que es el que existe hasta ahora con todos sus parches pero en el libro diario y mayor electrónico le había cronograma y la interpretación era ah bueno como Sunat no publica un cronograma para el libro diario el libro mayor electrónico entonces pues no no hay atraso la respuesta es la siguiente en libros y registros vinculados a asuntos tributarios tenemos el cronograma en los libros físicos y de manera excepcional el cronograma para libros electrónicos para registro de compras y registro de ventas y por ahí hay un tratamiento especial anexo 6 para registro de inventario permanente valorizado porque ese es otro tema ¿ya? entonces vamos al libro diario y mayor para poder entender más adelante las regulaciones que nos dan para efectos de medidas COVID ¿ok? bien así que vamos a comenzar con estos libros a ver acá está vamos a trabajar con esto vamos a trabajar con esto estimados amigos a ver tú estás viendo acá abajo el libro diario ¿ok? estás viendo ahí el libro diario dice 5 libro diario 3 meses ¿te entiendes de atraso? 3 meses ¿y desde cuándo empieza el cómputo de los 3 meses? ¿del 31 de diciembre para adelante? no, no, no te dice libro diario 3 meses y esta columna de arriba ¿qué significa? no entiendo dice acto o circunstancia acto o circunstancia nos dice acá acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el máximo atraso permitido entonces aquí a ver denme un segundo que no es que yo sea promotor del libre office ¿no? dicen ahí está ahí está estoy usando acá por efectos del uso del sistema un sistema valga la redundancia una hoja de cálculo que no es el excel si se han dado cuenta no es el excel es el libre office y ya ha evolucionado bastante y para el tema de desarrollar acá la conferencia me sirve que el excel es medio exquisito bien quiero que nos concentremos en el libro diario ¿ya? y luego seguimos avanzando dice que el libro diario su plazo máximo de atraso es 3 meses ¿ya? o sea puede estar atrasado 3 meses ¿y cuál es el acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el máximo atraso permitido desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones ¿no? entonces si yo tengo las operaciones del libro diario de diciembre de diciembre empiezo el cómputo desde el mes de enero febrero marzo ¿no? marzo creo que es 3 meses marzo ¿no? entonces en abril ¡uy! el primero de abril ya estoy en atraso yo sé que las infracciones no hay discrecionalidad todo bueno es otro tema pero la pregunta es ¿y si tú atraso cayó por ejemplo ya el primero de abril 10 de abril 15 de abril cualquier fecha la pregunta es ¿cómo queda? ¿no? ¿cómo queda? esto es muy importante porque en un momento más cuando vamos a ver las resoluciones con el tema de los atrasos este tema lo voy a traer nuevamente ¿ya? ¿me captaste la atención? estoy tocando el libro más clásico ¿no? el libro diario y igual acá el libro mayor que es la misma regla como tú podrás observar es la misma regla y que tú lo puedes también colocar Dionisio ¿la tabla de dónde lo tengo? de la resolución 234-2006 atrasos ¿ya? o en la página web de Sunat también en libros buscas empresas libros y ahí está atrasos ¿ya? esto me va a servir Dionisio entonces para los electrónicos si yo llevo libro diario mayor electrónico ¿aplico esto? sí si yo libro yo llevo libro diario mayor físico ¿aplico esto? sí no hay que esperar entonces un cronograma especial para libro diario mayor no ¿ya? entonces ojo con esa lección bien entonces a continuación seguimos con la presentación quería explicar esto un momento a ver me ayudan con esto ok va listo me muevo para otro lado voy para acá ya está ahí me ven ya está listo a ver entonces ya hemos tocado este temita no se preocupe ahí está el marcador me dice colega dice colega 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 ahí es hora de la novela me dice ¿qué pasa? la novela la novela la novela la película la serie el noticiero no todavía vamos a ver yo quiero yo tengo como objetivo ver un poco de estructuras ahorita pueden ver el contador ahí arriba en el tema de diapositiva 21 de 30 vamos a ver un cachito de estructura y de acuerdo a lo que vamos con el tiempo yo pauteo más o menos hasta las 7 y media por ahí que me alcanza el tiempo y voy a poder comentar con ustedes algo de las modificaciones de terreno si no yo lo voy a proponer a los colegas de colegio o a lo mejor me lo requieren para más adelante ver el tema de renta lo que ha habido modificaciones que también lo pueden ver el día de hoy lo publicamos ¿dónde? ahí acá arriba ¿no? ahí dice youtube cpc de inicio canagua tú puedes ir a youtube youtube es gratis la plataforma de video ahí arriba y ahí el video más reciente que tenemos es una conferencia sobre las modificaciones de los pagos a cuenta ha habido modificaciones si me alcanza el tiempo lo comento si no te paso el link para hoy te muestro cómo obtenerlo para que lo tengas depende de cómo vamos el tiempo vamos a trabajar entonces media hora más ¿ya colegas? vamos a trabajar media hora más bien entonces ahora sí entramos a atrasos en libros electrónicos wow ¿cómo va la cosa? bueno pues vamos con la tercera modificación vaya que aburre de la tercera modificación sí primera segunda ya estamos en la tercera de hecho ayer en edición extraordinaria salió la resolución de superintendencia 075 2020 ay 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 recién estaba prendiendo la 065 ya salió la 075 y no sabemos si bueno esta semana yo creo que a mediados de la próxima semana a mediados de así como en la política del poder ejecutivo con el presidente Vizcarra jueves o miércoles que anda viendo si posterga o no si posterga nuevamente la 075 no sabemos todavía si cambia no no sabemos así que hay que estar alertas por eso para los colegas que vayan a ver en diferido este video o que lo vayan a ver después o lo van a ver en junio o lo van a ver en mayo puede que muchas normas ya estén desfasadas ¿ya? o vigentes yo no sé por eso les digo hoy estamos 30 de abril del 2020 son las 6 y 59 de la tarde ya son las 7 ya prácticamente entonces en la fecha a este momento está vigente este tema de acá ¿ok? muy bien ok 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 bien ah ya bueno a ver si mientras vamos entrando con esto ya eso sí acá sí lo puedo apoyar colega si el colega Antonio nos pide denme un segundo y luego ahí comenzamos con esto de los esquemas ahí comenzamos con este tema de los esquemas denme un segundo a ver bien no se olvide que no se olvide que estimados colegas los que van a ir por primera vez al canal de YouTube la sugerencia es de que la sugerencia es de que a ver ahí lo voy a mandar ahí ya ahí está el enlace ahí abajo le estoy colocando el enlace lo puede colocar en YouTube para ver el tema de los pagos a cuenta bien pero a los que ingresan a YouTube se pueden suscribir al canal le dan clic a la campanita y cada vez que nosotros subimos un video si le das clic a la campanita el sistema a tu correo electrónico te dice ya subieron un video de tal tema tal tema también y luego van organizándole su correo electrónico es la ventaja de estar bueno los que desean suscribirse la suscripción en YouTube es gratuita no tiene ningún costo bien vamos a esto a ver aquí ya en los atrasos de libros electrónicos hay que tener hincapié en alguna agrupación especial para entender todo primero hay que entender lo que es anexo 2 y anexo 3 ya y que más tengo que entender tengo que entender los libros que están regulados con la resolución 234 2006 que te comenté es un rol ya el principal problema que hubo el principal problema que hubo con los colegas cuando hubo los vencimientos de declaraciones yo no estoy viendo declaraciones hoy sino estoy viendo libros era de pero como es eso de que hasta 2300 UITs y las empresas grandes que hay luego sale mejor hasta 5000 UITs y luego también sale de 2300 a 5000 UITs entonces yo abajo te estoy colocando el parámetro sobre el cual se mueve el cronograma ok de tal manera de que tú puedas trabajarlo adecuadamente ok esta se modificó esta no se modificó anexo 2 así que aquí yo creo que si es pertinente y tengo que comentarte rápidamente que es me puede definir que cosa es anexo 2 colega anexo 2 que cosa es anexo 2 anexo 2 es para todos aquellos que están obligados a llevar registro de compras y ventas electrónico anexo 2 es para todos aquellos que están obligados a llevar registro de compras y ventas electrónico del 2019 hacia atrás del 2019 hacia atrás ah ya obligado a llevar registro de compras y ventas electrónico del 2019 hacia atrás excelente y para quienes más para los que se ponen la mano al pecho y dicen yo si puedo yo no estoy obligado pero yo voluntariamente quiero llevar compras y ventas electrónico a partir de 2020 ya entonces eres anexo 2 ya hay que tener cuidado con eso si no tenemos claro eso se nos hace una mezcolanza todo el tema de las declaraciones y hay que tener mucho cuidado con ese tema ok bien entonces ahí tú puedes ver la obligación febrero hasta acá dice hasta 2300 subites que era el primer tramo te acuerdas que toda la gente decía pero por qué y si tú eres observador 0 y 1 no entra porque 0 y 1 ya debieron cumplir con la norma entonces no estamos haciendo algo de historia bien esto no se ha modificado ahora aquí viene lo nuevo pues lo que salió se publicó ayer y entró en vigencia el día de hoy la resolución 075 2020 que tú la puedes anotar para descargarla más tarde ya dice aquí más bien es hasta 5000 UITs ok ahora para qué anexo es registro de compras y ventas anexo 2 por eso es muy importante te acuerdas que cómo te había definido el anexo 2 mi estimado amigo cómo había definido el anexo 2 muy sencillo amigo había definido el anexo 2 cómo era obligado a llevar registro de compras y ventas electrónico 2019 2018 hacia atrás ya aplico me peco lo que ya y si voluntariamente yo quiero llevarlo a partir de 2020 ahí te estoy marcando también el parámetro UITs 5000 UITs de ingresos y entonces los cronogramas como verás marzo se va para junio abril se va para julio mayo se va para julio también junio se va agosto sucesivamente tú descargas la resolución la imprimes y de acuerdo a tú dígito de RU lo es ok seguimos y acá viene la pregunta del millón estimado amigo porque seguramente a lo mejor eres un prico eres un prico y como eres un prico lo más probable es de que estés preocupado porque dices oye está claro con los cronogramas está claro con los cronogramas pero 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 ya pero estimado amigo ahí están los cronogramas ya pero y los libros físicos cómo están los libros físicos cómo funcionan los libros físicos el libro diario y el libro mayor cómo está hay que tener cuidado con ese tema veamos qué nos dice la regla ya por si acaso abajo como te decía estoy colocando el parámetro de UIT otro consejo colega antes de seguir estoy anotando las resoluciones ya por eso tampoco un colega me dice el tema de diapositivas colega cuando venga una fiscalización en un futuro yo sí que hay discrecionalidad y todo lo que tú quieras pero una fiscalización una contingencia y tengas que sustentar por qué hiciste algo qué vas a hacer pues le voy a sacar la diapositiva voy a mostrarle el video con el auditor vamos a ver el video y Dionisio dijo no usted está en la obligación profesional más tarde terminada la sesión que debe ser siete y media poco antes un poco después a esa hora usted tiene que descargar las resoluciones que le estoy comentando de hecho que usted ya debe tener ya ahí impreso su resolución 065 2020 y Dionisio donde meta usted en internet google descargar imprimir y esta otra ya lo engram para saber y la leo para tener guardado sobre este tema ya bien se acuerda que le comentaba en los libros físicos y me quería concentrar con el libro diario y mayor electrónico o también podría ser el libro diario y mayor el libro diario y mayor formato físico que es lo que dice dice que se prorroga hasta el 4 de junio del 2020 ya entonces hay una prórroga nos dicen hasta hasta ya hasta el 4 de junio del 2020 ya a ver que nos dice ¿quiénes se prorroga? los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a lo que se establece el artículo 8 ah y que es el artículo 8 el que te habla después de la clasificación general de los libros libro diario mayor todos los otros libros en la tabla que vimos que están en el tema de atraso los libros físicos ya y también los plazos máximos de atraso de libros y registros a que se refiere el primer párrafo numeral 12.1 memoria ¿qué cosa es el numeral 12.1? ¿qué cosa es la resolución 289 de 2009? la que te rige el manejo de que es una contabilidad completa que es una media contabilidad si bien es cierto el artículo 65 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta nos plantea contabilidad simplificada y nos deja pendiente más de 300 más de 300 subites como va pero en resolución de superintendencia la 234-2006 y luego con la modificatoria 286-2009 te plantea escenarios de la media contabilidad y de una contabilidad completa entonces esto es para eso ya ok ah ya entonces ¿sabes qué? yo soy libro diario y mayor electrónico te aplica soy libro diario y mayor físico te aplica yo llevo un libro caja y bancos porque supere más de 1700 subites te aplica hipotéticamente si es que tú sabes porque aquí la regla es si es que tú sabes que vencía que vencía desde el 16 de marzo del 2020 y hasta el mes de mayo del 2020 ya eso el atraso ¿hasta cuándo ha corrido? se ha prorrogado hasta el 4 de junio ya uy justo mi libro diario vence el primero de abril de 2020 no te preocupes amigo te han prorrogado el atraso hasta el 4 de junio ah ya excelente para quien aplica esta regla hasta 2300 subites uy estoy preocupado porque eso es para las pequeñas pero yo estoy como yo soy una empresa grande un momento bien seguimos volvamos nuevamente con la resolución 065 a ver se prorroga las fechas máximas de atraso registro de ventas y registro de compras electrónico pero acá hay un anexo 3 así que vamos a aprender esto ¿qué cosa es un anexo 3? ¿qué cosa es un anexo 3? mi estimado amigo un anexo 3 ¿qué cosa es? un anexo 3 anota es aquel que está obligado a llevar registro de compras y ventas electrónico a partir del 2020 repito ¿qué es un anexo 3? aquel obligado a llevar registro de compras y ventas a partir del 2020 ¿el 2019 llevaba? no 2018 no 2017 no 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 a partir del 2020 lo obligaron sí anexo 3 ¿ya? ok entonces en el anexo 3 lo de enero para junio y lo de febrero para junio tal como estás viendo y aplica para el parámetro hasta 5.000 UITS Dionisio una preguntita cual colega esto ¿qué resolución es? ya me maré contar resolución resolución 065 cuando tú la descargues más tarde la leas vas a ver que está ahí no te olvides anexo 3 bien seguimos Dionisio pero a mí me parece la norma un poco injusta ¿por qué? porque hablabas del libro diario mayor ya claro y era solo hasta 2.300 UITS y yo que soy una empresa un poco más grande me perjudicaba pues tenía que presentar el libro diario mayor electrónico el físico ya tenía que presentarlo pues en abril ya por eso la misma resolución 065 publica un nuevo grupo dice más de 2.300 UITS y hasta 5.000 UITS porque el primer tramo ya está ya está ya está ya está ahí regulado entonces dice que va hasta el 4 de junio del 2020 ajá se posterga el artículo 8 de la resolución 234 y el numeral 12.1 que implica una contabilidad completa desde la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución ya hasta el mes de mayo de 2020 entonces hay con tranquilidad además hay un hay un escudo protector adicional la discrecionalidad de la administración tributaria a no aplicar infracciones durante este periodo pero si estás preocupado con tu atraso ya sabes 4 de julio 4 de julio ¿ya? muy bien bien ahora para terminar este tópico rapidito simplemente quiero comentar contigo errores más repetitivos en programas de libros electrónicos y mientras voy a comentar mientras voy colocando esto hay una hay una pregunta de la colega o comentario acerca de la colega Marta Huacayo Feria respecto al libro electrónico ¿cómo se rectifica una compra mal declarada? en lugar de colocar el monto en base grabada se declaró en base inafecta ah ok la colega Marta se refiere a lo siguiente punto número uno en primer lugar no existe el término rectificación en registro de compras o registro de vendas o en un libro electrónico repito no existe la palabra rectificación en el mundo de libros electrónicos ¿cómo? no entiendo ¿que no son declaraciones? no el PLE no es una declaración tributaria y entonces ¿cómo hago? recuerde que la anotación del libro se puede hacer una sola vez una sola vez entonces la colega lo que tiene que hacer es lo siguiente en un mes posterior va a tener que utilizar va a tener que utilizar el estado de operación número estado de operación número 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 estado de operación número 9 ya estado de operación número 9 ya y el estado de operación número 9 te permite corregir cualquier error de periodos anteriores solo que vínculalo con el tema del vínculalo con el tema del el cubo que tiene el registro de tu operación errada y con eso lo corriges bien a ver Mari nos está dando un comentario los libros diarios mayor de los contribuyentes con ingresos mayores a 5.000 UIT vence el 4 de mayo sin embargo aplica discrecionalidad ya que dicha norma señala que no se va a sancionar siempre y cuando dicha infracción se cometa en el periodo de emergencia el cual termina el 10 de mayo me pregunta si presento mis libros el 11 de mayo tengo si es que tengo multa hay que tener cuidado con algo y es muy muy importante las resoluciones que implican el tema discrecionalidad de Sunat se acuerdan cuando había libros electrónicos entramos con libros electrónicos salieron estas resoluciones había que ver Sunat como lo maneja recuerda que los escenarios de las emisiones de las resoluciones y también de esta resolución de discrecionalidad se han dado en distintas fechas entonces yo no sé si la tolerancia se vaya a dar un poquito más allá si nosotros sabemos estamos así apegaditos a la norma y sabemos que en una fecha termina entre comillas la discrecionalidad se entiende que a partir del siguiente periodo ya tendría yo una infracción pero hay que tener en cuenta el momento en el cual se dio esta norma ahora obviamente dentro del apuro por regular o por normar no todas las resoluciones de discrecionalidad también salen al público entonces habría que de todas maneras consultar con la administración tributaria a lo mejor emiten una nueva resolución o a lo mejor la discrecionalidad se aumenta se incrementa dado que este tema de las multas muchas veces está asociado a que no va a venir el auditor y te va a decir te va a indicar una resolución de multas sino directamente a través del plebo había que estar alerta con ello ok a ver bien y vamos rápidamente a ver Gina nos dice presentamos el libro diario electrónico de diciembre de 2019 el 31 de marzo por la emergencia no tuvimos la información verificada y tiene errores se corrige con el libro de enero como es la relación si fácil si tú tienes errores en el libro de diciembre lo que vas a tener que colocar en el libro de enero es el estado de operación 9 el estado de operación 9 te permite a ti colocar a pesar de ser enero colocar operaciones de diciembre de noviembre o del mes anterior que se te ocurra eso es lo interesante del estado de operación 9 pero más allá de lo que yo te estoy diciendo y que lo hagas con un TXT el tema es que tú hables con tu proveedor de software contable para que te diga cuál es el procedimiento de corregir porque a veces nosotros agarramos el TXT modificas el TXT y la base de datos de tu software no se corrigió no se corrigió y qué es lo que pasa pasan los años pasan los años y luego de pronto yo que sé una fiscalización y dice pero usted en el libro electrónico tiene esto y en su software tiene otra cosa como es la cosa hay que tener cuidado ahorita no la tengo en la cabeza del tema de las multas lo puede revisar en el tema de infracciones y sanciones ya no lo tengo en la tabla de la web de SUNAT en el capítulo de libros les digo cómo está páginas SUNAT ya empresas ya libros ya información general sí y ahí está infracciones y sanciones infracciones y sanciones y entonces ahí es donde usted toca ese tema ya perfecto hay multa por corregir tales errores en los libros no no hay multa por corregir errores en los libros el estado de operación no pero sin embargo el estado de operación a veces genera algunos problemitas con compras que hay que tener el debido cuidado bien vamos con el tema de errores repetitivos simplemente comentarles algunos aspectos y rápidamente vamos a estructura quiero compartir también el tema de estructura y terminamos a ver bien dentro de el tema de los errores que nosotros tenemos en los libros es muy importante tener en consideración lo siguiente ya por ejemplo el play no es un software contable creo que todos nosotros sabemos que el play no es un software contable entonces el play lo que va a hacer es validar esto de acá por ejemplo el play y eso lo hemos demostrado en sesiones de libros electrónicos si tú colocas en tu libro electrónico base imponible de compras 1000 y el IGB le pone 500 el play te lo acepta porque no valida eso pero sin embargo hay algunas otras cosas que te puede considerar así que vamos a hacer un repaso rápido de esto número de columnas a veces nosotros por corregir el TXT nuestro cursor está abajo el libro electrónico tiene el play va a validar el número de columnas cada libro tiene un número de columnas obviamente si trabajamos un software contable ese error no va a presentarse campo obligatorio es importante que usted descargue las estructuras de los libros electrónicos Dionisio ¿dónde lo hago? no sé cómo hacerlo ese tema a mí me parece muy importante bien a ver esto de estructuras voy a voy a trabajarlo a continuación a ver dame un segundo por favor empresas ahorita te lo muestro dame un segundo por favor aquí está listo a ver un momento por favor vamos a cambiar acá la pantalla ahí está ok bien aquí estamos observando estamos visualizando la página web de Sunat usted puede ver la ruta en la parte superior esto si me interesa sobre todo para 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 a veces uno tiene dudas preguntas no todos lo tenemos en la cabeza ya la ruta es usted ya sabe manejar esta web pues empresas ya libros y registros vinculados asuntos tributarios sistema de libros y registros ok ya lo tenemos ahí bien entonces luego usted se va y la sugerencia es este numeral de a ver a ver vamos a ver yo me voy a ocupar yo me voy a colocar encima del numeral para que lo note ya ahí está justo abajo acá abajo acá abajo acá abajo ahí abajo dice numeral 6 estructura de libros y registros electrónicos ok ahí usted tiene que hacerle clic tome nota eso ya está y una vez que ha hecho usted clic en eso entonces le aparecen las estructuras es importante que nosotros trabajemos las estructuras para efectos de cultura general saber que llena que campo es obligatorio o no tenemos que saber eso ya entonces ahí nosotros podemos descargar esas estructuras yo voy a trabajar un poquito un cachito ahí con un tema de estructuración simplemente para para efectos de que usted conozca pero ahí está pero no solamente está ahí hay dos tipos de estructuras esta es a partir del primero de marzo del 2018 y más adelante hay otra que va a ser vigente a partir del primero de julio del 2020 por el tema del código CUBS y todo lo demás entonces hay que estar alertas uy 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 entonces va a haber nueva estructura a partir del 2020 no entonces hay que estar alerta de eso las tablas todo eso es importante que como contadores nosotros tengamos esas estructuras ya y eso a qué va o sea cuál es cuál es la razón y por qué les estoy comentando esto y luego veo luego voy al otro tópico por la sencilla razón a ver un momento por favor ahí está es por esto ya es por esto vamos a ver acá de inicio baja un poquito ahí está listo bien por ejemplo yo voy a comentar con ustedes el tema de estructuración dentro de un escenario del título del libro es importante yo sé que nosotros tenemos software contables muy competentes tenemos software contables que manejan muy bien estos temas y entonces no hay mucho que pensar pero sin embargo por cultura contable general es conveniente es muy conveniente saber estructuración o tener al menos pautas acerca de esto por ejemplo el título del libro un un tema vinculado a este tema a ver en un momentito más reviso sus comentarios no se preocupen ahí lo pueden colocar en la zona de chat termino con esto y de comentar esto veo algo de estructura los errores algún tópico y luego voy con los comentarios bien entonces por ejemplo muchos colegas desconocen por ejemplo yo creo que la competencia más básica es esta la más básica o sea la esencial que si tú no la tienes claro no funciona a ver está muy oscuro acá a ver a ver a ver a ver ya está listo la competencia básica es esta por ejemplo yo como contador no me puedo dar el lujo de no saber que es un 081 un 082 un 083 un 08 un 083 un 1401 un 1402 es imposible no lo puedo saber me dicen no es importante porque tú cuando así tengas el software que tengas cuando tú te vas a ver los TXT en tu máquina y quieres ver si enviaste subiste bien no subiste mal es importante identificar la estructura saber dentro de esa estructura que código utilizas por ejemplo en este mundo de acá saber diferenciar el emparejamiento entonces por ejemplo mira acá este de aquí con este de aquí es un emparejamiento y ese emparejamiento que te estoy comentando ahí está asociado al registro de compras y ventas simplificadas porque usualmente nosotros usamos el 081 082 y el 1401 que mandamos de eso esos formatos de esa manera pero también usamos el simplificado de manera muy excepcional porque recuerda que el principal defecto que tiene el simplificado es de que no acepta notas de crédito por ejemplo a la prueba y no funciona entonces así es importante que tú sepas por ejemplo el 05 0501 00 0502 es importante entonces que estudiemos nosotros estructuración es importante repasar porque si no pues caemos en una sorte de problemas otro otro aspecto que hay que tener mucho cuidado esto está en estructuras esto lo pueden encontrar descargan el archivo estructuras y ahí están estas reglas otro campo que también nosotros tenemos que concentrarnos siempre es en el campo de contenido ¿cómo saber si es que un libro ¿cómo saber si es que un un libro está en blanco o no está en blanco? ¿cómo saberlo? entonces eso obedece estrictamente al uso del indicador de contenido porque el indicador de contenido si yo pongo 0 está en blanco y si yo coloco 1 está con información usualmente cuando yo tengo entonces una estructura dentro de de mis archivos txt voy a tener algo así obviamente tú sabes que esto se genera con la función cocatenar pero la estructura a la que te enfrentas es así si si por ejemplo tú lo estás viendo ahorita en chino es eso ¿no? entonces por ejemplo hay una lectura básica tú dices acá ah ya es un compras es un ventas están en blanco porque es el que está en blanco porque el antepenúltimo pues yo estoy viendo que es 0 ¿no? etc etc entonces así como estamos viendo nosotros acá este tema también es importante ver el tema de compras y ventas y cada una de sus estructuraciones ahí a veces nosotros estamos viendo y nos concentramos mucho en el manejo de de temas de los formales que sí hay que darle pero también no estoy pidiendo un conocimiento de sistemas pero sí hay que tener en cuenta este detalle porque a veces nosotros la principal causa de estos errores curiosamente obedece a esa situación y si no no tenemos nosotros un adecuado manejo pues sencillamente lo que va a pasar es de que vamos a generar no solamente probablemente infracciones no todo es infracción tampoco pero también nos va a generar alguna suerte de contingencia también de parte operativa ¿ya? muy bien a ver vamos a atender algunos comentarios ¿ya? a ver a ver a ver a ver si a ver que dice acá Mari dice si presento mis libros diario mayor enero con el plan contable anterior y en febrero lo corrijo incurro en una infracción no ah mira el tema del plan contable es bastante curioso porque el plan contable se supone que lo tengo que hacer en el periodo de enero ¿ya? y si no hubo un cambio se supone que tiene que hacerse la norma y eso sí creo que es una regla de forma de llevado y no tener en cuenta la forma de llevado sí genera hasta cierto punto un problema de infracción hay que tener cuidado con la forma de llevado la norma si la norma te dice tienes que hacer A, B, C, D y no lo cumples ahí hay un problema la norma lo que dice es el libro diario tiene doble comportamiento tengo un libro diario vamos a ponerlo acá tengo un libro diario plan contable y tengo un libro diario general el libro diario plan contable se supone que si se modifica con el periodo de enero debe ir con esta información entonces lamentablemente muchos no hemos cambiado no hemos actualizado y como lo corrijo porque me dices enero y febrero lo mandé entonces en marzo se supone que voy a enviar probablemente con el libro diario corregido pero también si quiero corregir el libro diario plan de ese mes de enero y febrero con el estado 9 voy a tener que corregir e informarlo la pregunta que me ha pasado en esto de cambio de plan y que es una constante siempre me preguntaron y eso siempre ha pasado es si es que el libro diario el libro diario 5.3 me va a aguantar dos planes cuantos la verdad eso yo no te lo puedo responder eso depende de su nada la verdad que no lo sé si operativamente te aguanto no te podría decir lo veo lo veo ahí un poco quimérico sería cuestión de consultarlo con su nada ángela nos dice si perdí un txt de un libro contable debo presentar la denuncia o hay un procedimiento no una denuncia no lo vas no vas a poderlo denunciar hay un procedimiento para poder recuperarlo hay un consejo siempre los txt tengan cuidado porque son el sustento que nosotros tenemos acerca de lo que estamos haciendo y hay muchos colegas que en el txt y si lo vuelvo nosotros lo vuelvo a generar y el plete va a validar eso entonces tenemos que almacenarlo en todo caso ahí ya tienes un tema de contingencia por eso es que SUNAT sobre todo en el caso de los PRICO ha pedido que tengas doble backup para evitar esas situaciones entonces bueno habría que volver a generarlo y bueno explicarle a la administración tributaria que es lo que se produjo para esa perria Rosario Pardo si estoy en el régimen especial y no considero el código para régimen especial en los libros electrónicos ¿hay alguna multa? no 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 hay una multa porque eso no implica necesariamente forma llevado Rosario se refiere al hecho de que nosotros tenemos el cubo y el estado del cubo y si yo tengo el estado del cubo en el estado del cubo debe ir MRER pero es una formalidad que nos dice la norma si yo no le pongo eso no significa que no diga que no soy RER el problema es que el RER no tiene vinculación al libro diario ¿no? entonces ahí está pero yo internamente a lo mejor puedo tener Edison si estoy en el MIP y solo llevo compras y ventas electrónicos es obligatorio implementar el libro diario simplificado no el régimen MIP tiene que tener si no superó las 300 tiene que tener sí o sí el libro diario simplificado si está de 0 a 300 sí o sí el libro diario de formato simplificado si estoy en el régimen general todavía puedo jugar entre el libro diario y el libro medio pero en el MIP en el MIP tributario en el tramo de 0 a 300 que son contabilidad simplificada tiene que tener sí o sí el libro diario simplificado impreso a ver han ampliado el plazo para poder llevar la contabilidad con el nuevo plan no no ha habido nada el plan contabilidad está vigente desde el primero de enero de este año eso ya han debido cambiar los que trabajan el libro diario electrónica eso ya de bien formado si enviaron un play diario de diciembre del 2019 sin asientos de cierre tendré contingencias ahora se puede enviar el cierre con el cierre del play diario 2020 no no mira si tú colocaste un asiento de cierre o no colocaste un asiento de cierre es un tema procedimental la norma no te dice específicamente en forma llevada que tiene que ir el cierre entonces lo que sí te sugiero es de que en el caso del play vas a tener que regularizar obviamente porque envía hasta el de diciembre con estado 9 y en estado 9 vas a tener que colocar los asientos de cierre que correspondan edicama una empresa se encuentra en suspensión temporal la empresa va a cerrar definitivamente más adelante respecto de compras y ventas diario tiene que estar claro sí 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 eso es un tema bastante interesante porque hay mucha gente que se confunde terriblemente cuando yo tengo una suspensión temporal eso se refiere al tema de declaraciones tributarias pero en el tema de libros yo tengo que colocar esos libros y tengo que enviarlos sin movimiento la resolución 234 no plantea dentro de sus considerandos dentro de sus artículos la posibilidad de decir suspensión en libros electrónicos tampoco entonces simplemente le pongo sin movimiento y punto ya ya simplemente sin movimiento sin movimiento sin movimiento y punto ya pero no existe la posibilidad de de trabajar como si se puede decir así ya me suspendí me olvidé los libros no los libros se llevan sin movimiento y un consejo final cuando yo estoy de una contabilidad y voy a valerme de este cuadrito ya para reforzar esta idea que creo que están comentando y ya terminamos la sesión bien me voy a valer de este cuadrito a ver un momento a ver a ver este cuadrito de acá estaba trabajando el tema de contabilidad simplificada media contabilidad y contabilidad completa estamos de acuerdo si bien entonces el colega me dice como no entiendo como es el tema del manejo de estos libros se presentan sin movimiento mira si por ejemplo y eso quiero dejarlo bien claro si por ejemplo tú en tu empresa el comportamiento iba así estaba subiendo unos ejercicios ya bacán llegaste hasta el tema llegaste hasta 1700 llegaste hasta acá y luego en los siguientes años es a la inversa bajo pregunta cuando bajo quiere decir que ya no uso los otros libros falso cuando yo bajo de ingresos tengo que seguir llevando los libros de una contabilidad completa esto no está regulado lamentablemente en una contabilidad física estamos haciendo una analogía con respecto al manejo de libros electrónicos por ejemplo lo que sí está regulado si es que por ejemplo yo estoy con un me peco de compras y ventas luego subo un anexo 5 y luego termino con un anexo 6 y luego de nuevo vuelvo a hacer me peco igual sigo llevando anexo 6 y si no tengo operaciones lo llevaré pues sin movimiento entonces hay que tener el debido cuidado ok muy bien colegas estimados amigos y amigas ha sido un placer haber compartido con ustedes el día de hoy gracias a la iniciativa de los colegas de el consejo directivo 2020-2021 al colega Juan Carlos Jiménez Guamán y por agradecer a su invitación que me ha permitido compartir con ustedes este tema este interesante tema por ahí probablemente estemos trabajando algunos temas más y estén atentos entonces a la programación de talleres virtuales que está organizando y eventos virtuales que está organizando el colegio de contadores el día de mañana me parece que hay otro evento y hay muchos otros eventos con diferentes colegas entonces de alguna manera me parece muy interesante la iniciativa de los consejos directivos no no solamente estoy con los colegas aquí con ustedes también con otro colegio con otro colegio en el norte que estamos compartiendo este tema nos da la facilidad de poder compartir con ustedes y ver algunos temas que son de interés es buen tiempo es buen momento para estudiar para revisar normas las resoluciones que hemos comentado descargarlas imprimirlas y darle un checklist ¿no? que es muy muy importante para nosotros poder trabajar este tema ¿ok? muy bien amigos entonces un gusto poder haber podido compartir con ustedes el día de hoy